Directivos de ACUOS y EXI, empresas responsables de abastecer agua de la presa El Realito a los sectores sur y oriente de la zona metropolitana, solicitaron a la Comisión Estatal del Agua paciencia ante las constantes fallas en el ducto. Luis Fernando Gámez Macías, titular del organismo, externó que la paciencia está agotada y deben buscar soluciones definitivas. Cabe señalar que Juan Miguel Martínez, Humberto Morales, José Topete, ejecutivos de las empresas ACUOS, El Realito y EXI, acompañados por José Luis Hernández Flores, gerente de la operadora Aqualia, pidieron tres semanas para concluir un estudio del proyecto, el cual no tiene en pesar de haber pasado siete años y haberse invertido más de 5 mil millones de pesos. Aunado a esta solicitud, tomaría tiempo adicional conocer la solución definitiva a la problemática de las constantes fugas del vital líquido. Por su parte, Gámez Macías calificó al servicio como pésimo y en el que sus responsables no han podido operar de manera profesional. Con edición de Montserrat Solá, Jaime Díaz Reyes, Noticieros Canal 7.